hola aventureros hoy estamos un vídeo más para el canal yo estoy y hoy estamos con el flowering que son muchos anillos para jugar así y mirad a mí es que no me sale mucho no me sale mucho y mirad esto que se hace una bola mirad se hace una boleta chula y hay muchos retos para jugar y bueno chicos dejad un gran like y compartirlo con vuestros amigos y no olvidéis suscribiros adiós 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 adiós